Vámonos con el cafecito noticioso sobre el operativo de protección a los peregrinos para mañana martes con motivo del día de Nuestra Señora de las Mercedes. 1.116 hombres fueron posicionados en toda la geografía nacional para proteger a la ciudadanía que se desplazará durante este fin de semana y el feriado de Nuestra Señora de las Mercedes donde los feligreses asisten a festividades religiosas que se realizan en la provincia de La Vega, en el Santo Cerro y la Virgen del Tramo Cafetero Autopita Duarte-Jarabacoa. El reforzamiento de las unidades de patrulla inició el viernes pasado y se mantendrá hasta el miércoles 25 de septiembre. Bueno, ahí están los operativos, como siempre. Yo no sé por qué este país de operativos, los países desarrollados, la festividad se da normal. No se despliegan nada. Pero bueno, por el Ministerio de Obras Públicas es positivo. Porque mañana, como el día de las Mercedes, muchas personas se trasladan. De hecho, muchas personas lo hicieron, han hecho un puente desde el sábado hasta el miércoles. Conozco profesores que fue en el sábado. Saludos a la ADP. Se fue en el sábado. Y el puente hasta el miércoles. Pero para huelga y eso, están activos. No, 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 para dejar la docencia en las regionales. La regional del sur es rabioso. Hay unos rabiosos que están por encima de Xiomara Guante, que es la presidenta. En San Juan hay unos profesores que cada rato paran la docencia. Pero ahora, hoy, no está aquí sentado, trabajando, los profesores no hicieron un puente. Desde el viernes hasta el miércoles, que van otra vez a tomar la docencia. Pero hay cualquier excusa, se paró la docencia. Y hoy, ¿qué debieron dar clases? No, puente. Y en los colegios, igual. Los colegios ni se digan. Porque yo he dicho que todo está suelto. No hay una regulación que por lo menos lo obliguen. No, no, no. El colegio, igual que el mes de agosto. En el mes de agosto, usted manda a sus muchachos al colegio desde el 20. Que inician la docencia. Inician las clases oficialmente el 20 de agosto. Pero usted paga agosto completico. No le cobran los días de docencia que impartieron del 20 al 30. No. Completico. Yo como padre hice una huelga. El colegio de León. El de Egal no, porque el de Egal, Lourdes no quiso hacer la huelga. Yo le hice en el de Egal. No voy a mandar a mi muchachos. Lo dije a la directa. No lo voy a mandar. Después de, en septiembre. Dice, ¿y por qué? Ustedes que me cobran el mes completo. Si usted quiere me guardar el cupo, lo voy a para otro colegio. Ya. Total. Ya me lo dije. Vamos a tener una tan descendida. Tienen jarto. Ustedes son los caros que están en los colegios. Eso le pasa por aquí como la rebalosa a las autoridades en ese aspecto. Aquí nadie regular los colegios. Lo aumentan, lo bajan, lo suben. Te dicen que hay un paseo de los padres que vale tanto. Tú no sabes ni qué. Y que hay que agregar esto. Que los libros valen tanto. Todos los profesores hicieron un puente. Sabrosísimo. Desde el sábado. Sábado, domingo, lunes, martes. Cuatro días de fiesta. Hasta el miércoles. Que se fajan. Que es un perfecto, excelente. Se fajan mucho los profesores. Sí, pero. A la hora de exigir. Ellos no tienen contemplación. Va a hacerte un paro. Que los muchachos pierdan dos o tres días de clase. Que estoy de acuerdo que exigen sus derechos. Muchos. Pero yo entiendo que los profesores. En uno de los sectores donde el gobierno le ha dado más facilidades. De aumento. Tiene ahí una cooperativa que le da medio mundo. Y el profesor no como antes. El profesor iba antes, motorcito y a pie a la escuela. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en el Edio Alponce. Almógenes, un profesor de matemática. Él caminaba desde la 27. Porque iba por las cabras. Va piecito allá abajo. Y domingo también. De ahí demandan agua. Miren. Y su bultico. Ya no. Vayan a la escuela pública. Te vean los profesores que andan. Y en las universidades vayan. Que no caben las universidades llenas de carros. Y peta. De lujos. Y de quiénes son. De los docentes. Entonces. De una u otra manera. No es que están viviendo en el paraíso. Pero este gobierno le ha dado facilidades. Y ha mejorado su vida. Bajen un poco. Si un maraguante. Si estés con el ministro. Peña Mirabal. Que se sentaran a hablar. Yo espero que no haya paro. Porque se sentaron a hablar. El ministro buscó un asunto. Logró que se sentaran en la mesa del diálogo. Y este puente es muy bueno. Nadie dice nada. No hay docencia. Todo el mundo se fue. Y nos reintegramos el miércoles.